¿Qué pasa con Football Manager? No solo analiza jugadores, porque hemos mirado los perfiles de los jugadores, muchas veces en Football Manager. Lo de la falta de inteligencia, por ejemplo, en enamorado a veces en su toma de decisiones, eso lo dijimos, lo prognosticamos antes de enamorado llegar al Junior, gracias al Football Manager. Pueden ver ese video en nuestro canal. Pero también analiza técnicos. Vamos a mirar entonces el perfil aquí de César Farid. Ataque, 8. Defensa. Defensa, 11. Las estadísticas son de 1 a 20. 20 siendo mejor, 1 siendo lo peor. Estaba junco. Forma, 3. 3. Mental, 12. Mejor. Táctica, 15. Muy bueno. Muy táctico. Técnica, 9. No es un jugador que va a mejorar la técnica. ¿Un técnico? No, 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 no. No es que... Dijiste un jugador, perdón. Sí, es que ya voy a explicar lo que quiero decir. Él no es un técnico que va a mejorar la técnica de un jugador. Ah, ok. Como tal. El nivel de talento, de técnica que tengan los jugadores, no propiamente va a subir con él. Eso es lo que significa técnica. Ok. Trabajo, cantera. O sea, manejo de jugadores, 15, de 20. Claro. Eso es importante porque, como ya dije hoy, yo siento que Reyes fue un técnico que traicionaba muchas veces el talento joven. Adaptabilidad, 15. Se adapta muy bien a lo que le venga. Capacidad para motivar, 16. Uf, fuerte. Determinación, 13. Ah, 13. Gestión de personal, 14. Y este es el más interesante aquí. Gestión de personal. Nivel de disciplina, 5 de 20. O sea, muy mal. Uy, eso. Muy mal. Después lo vamos a analizar con fotos también. Conocimiento táctico, 15. Y bueno. Esos son como las estadísticas más importantes. Entonces el hombre es un gran motivador. Sabe cómo manejar la psicología del jugador y sacar lo mejor de él en cuanto a esfuerzo. Maneja bien los jugadores jóvenes. Quizás precisamente por eso, su capacidad de motivar. Y eso es importante en el desarrollo de los jóvenes. Es un técnico con mucha personalidad y con poca disciplina. Y a veces demasiado pragmático o defensivo. Eso es su perfil como técnico. Básicamente. De acuerdo. Y yo creo que eso se alinea con lo que hemos visto en su carrera. Aunque ahí las doradas era un... Entonces la pregunta es. ¿Es César Farías la persona que necesita al junior en estos momentos? Yo creo que la gente está bastante... Vamos a hacer la encuesta en el chat. Sí. Yo creo que la gente está bastante dividida. Hay mucha gente que no lo ve. Ya hay mucha gente. Uno de los primeros comentarios en nuestro chat para este programa fue... Hashtag fuera Farías. Y ni siquiera... Ha entrado. Ni siquiera es oficial. Ahí. Tengo una pregunta sobre... Hasta que sea... Yo sé que fue a Char, lo dijo en el heraldo. Pero hasta que se anuncie, no es oficial por la cuenta oficial de junior. Tengo una pregunta sobre el tema de disciplina 5. Eso es preocupante. O sea, disciplina. Ahora... Un técnico como Farías que no tiene disciplina, pues... Me parece que es lo que yo he visto, por lo menos, de sus equipos. Con Águilas Doradas, ¿por qué se cae el equipo? Por unos premios. Porque le prometieron unos premios y no les cumplieron. Y aún así, Farías tiene mucho que ver la clasificación de junior a la final. Con Águilas Doradas. O sea, yo no sé. El punto de disciplina, yo no lo entiendo el punto 5. Ahora, el de disciplina. Pero la gente va a empezar a decir... Disciplina por conflictos, por las veces que ha perdido la cabeza. Ah, sí, exacto. No es mantener la disciplina. Yo no creo... No es la disciplina en el equipo como tal. Bueno, no sé. Ahora tengo la inquietud. Si es mantener la disciplina en el grupo. Mira, pero en América el tema fue el camerino. Perdió el camerino. Pero el camerino estaba reventado desde que el señor Adrian Ramos lo tomó. Sí, es verdad. Oye, pero... Eso tiene que ver más con la manera que salió Lucas González. Yo creo que eso causó divisiones en América. Y César Farías quizás no era el técnico adecuado para unir ese grupo. Pero, mira, César Farías es un técnico también constructor. Hace cierto punto. Porque en Águilas Dorados, aunque no estuvo mucho tiempo, es un equipo que está constantemente en construcción. Arauca gana una liga, ¿no? Aucas. Aucas, perdón. Aucas. Gana una liga con Aucas. Pero después... Primera liga en la historia del club. De Aucas, sí. Gano con Destroño. De Ecuador. Entonces, ¿qué pasa? El hombre sabe cómo llevar clubes de media tabla a territorios desconocidos. Pero hasta ahora, en clubes grandes, no ha podido manejarla. El hombre es técnico de un semestre. Eso tengo claro. La realidad es que, Mateo, nosotros como... Él es como Dudamel. O sea, él y Dudamel tienen un perfil muy parecido. ¡Gracias!